Mañana y Angie Tellez nos tiene información de las autoridades porque se publica el cartel de los asesinos sanguinarios más buscados en la capital del país. Ya se capturaron dos de los más buscados. Angie Tellez, usted tiene un balance de las autoridades. Así es, Lina. Muy buenos días. Pues mire, en minutos las autoridades revelarán este cartel en donde están los rostros de los 17 delincuentes más buscados por los delitos de homicidio en la capital. Dentro de estas 17 personas hay tres mujeres. Una de ellas es señalada de haber asesinado brutalmente a un hombre por medio de un fleteo registrado en la capital. Por estas personas se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura. Asimismo, además de lanzar este cartel, las autoridades en los últimos días realizaron una redada contra el delito de homicidio, la cual dejó la captura de 37 sicarios en Bogotá, que estamos observando en pantalla. Dentro de ellos están alias Eduardo, señalado de haber asesinado a cuatro personas. Y también alias El Guajiro, responsable de otros cuatro homicidios en la capital, dentro de ellos una menor de 14 años. Asimismo, está el responsable de haber asesinado a un conductor de plataforma digital en la capital. También las autoridades, en medio de todos estos allanamientos, lograron incautar armas de fuego y cuchillos, armas blancas, con los cuales se estaban cometiendo este delito del homicidio. Gracias a estas incautaciones, pues van a salvarse varias vidas, porque todas estas armas que estamos observando en pantalla, las estaban utilizando justamente para cometer este delito del homicidio. Estaremos entonces muy pendientes de los detalles de este tema, que preocupa a la capital, pues en lo ocurrido del año se han presentado 759 homicidios, que representan un incremento del 6% en comparación al año 2023. Continúen entonces con más información de arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.